Hola, buenas tardes, soy Miguel Ángel Garán, hoy en el taller de Carpintería Ampliada, porque me interesa aprender el oficio en particular de la escultura popular. Muy buenas tardes compañero, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Por qué te interesó aprender escultura popular y escultura popular en este taller? En primeros términos, porque me habían comentado de lo que se podía aprender aquí, y al llegar me di cuenta de que era un mundo mucho más vasto del que yo me imaginaba. Y lo que más me llamó la atención fue la perspectiva intercultural y cosinidad, y la cosmovisión indígena que maneja. Ok, te decantaste por la escultura popular, ¿qué fue lo que realizaste dentro del taller? Bueno, en el corto tiempo que he estado en el taller, realicé esta máscara, aunque cuando llegué aquí los conocimientos que yo tenía eran nulos, yo nunca había trabajado con madera, ni conocía nada más sobre esto. Se me fue instruyendo desde lo más básico y he logrado aprender bastante, porque el tiempo ha sido relativamente corto. ¿Cuál fue tu experiencia con el colorín como tu primera práctica? Me pareció una madera que se puede manejar, que, como reitero, a pesar de que no tenía conocimiento en estas técnicas, fue una madera que me facilitó mucho el trabajo. ¿De qué herramientas te serviste para realizar tu proyecto? Ok, quisiera por último preguntarte, ¿para ti es importante la perspectiva de las culturas, de la riqueza cultural de nuestros pueblos dentro del oficio de la carpintería? Me parece que es una perspectiva fundamental en esas artes, toda vez que, y sobre todo en esa zona, hay cercanía con muchos pueblos originarios, que les sería de gran ayuda para que no pierdan esa conexión con sus raíces, y a la vez puedan aprender un oficio para llevar sustentos a su obra. Pues, finalmente, te agradecemos mucho y quisiéramos decirte, ¿invitarías a otra persona a participar parte del taller? Sí, por supuesto, siempre traten de invitar más personas para que se acerquen, la mayoría de personas que han venido se acercan a la entrevista mental. Muchísimas gracias, compañero, que disfrute su pieza. Gracias.